qué tal cómo están amigos si venís de otro vídeo de la una de los padres sí sí es la misma jornada de pesca que le estamos dando al peje rey después de haberlo encontrado por suerte una muy buena batalla o nos están dando una muy buena batalla ahí tengo pique y ahí te tengo si mira 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 lo que es esto mira lo que es esto cheque lindo vamos empezó a cambiar la suerte empezó a cambiar parece que me pelaron capaz que me pelaron no señor ahí viene algo algo vi que levantó asomó a ver 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 mira 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 y vamos doblete 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 no 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 es doblete no es doblete es simple que era de los kits otro más de medida y bueno ahí va leo para o leo mira qué grande fue mostrado vamos acá nadie se va zapatero hoy te convertís en héroes dijo uno bueno y y bueno se está dando esta pesca chico no le quiero demasiado agrandar el vídeo pero y bien haya más pique lo tenés acá lo tengo lo tengo mira mira y vamos nomás venga venga mira 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 para un poco mira doblete doblete no no es doblete no es doblete mira qué y otro más vamos vamos hermosos ejemplos y le tiran un par de tiros más mira ya nos queda poco y nada de tiempo como verán yo estoy encendido con ganas ahí está mira mira a ver a ver a ver me dormí me dormí me dormí y otro otro oso mira 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 vamos 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 mire mire yuhu mira otro más doblete no no es doblete no es doblete no es doblete no es doblete mira pero con castañezo incluido vamos qué vigoroso que está mira impresionante y otro más y otro más mira impresionante señores impresionante la verdad hermoso 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 corto y seguimos pescando el sol como pueden ver está bajando y mucho está sobre el horizonte tendremos unos 20-25 minutos más de luz seguramente desde luz digamos directa del sol después el final del día falta un poco más pero bueno ya sobre el último último toque de luz vamos a esperar el pique un cachito y lo miramos juntos si sale sale si no levanto y ya nos vamos despacito para nuestras casas gente se acabó desarmo y nos vamos con Fabi con esta imagen mirá me están llamando por teléfono me están llamando ¿no? ahí ahora atiendo para que lo tengo muy guardado lo que pasa mirá con el crepúsculo nos vamos con Fabi bueno amigos estamos llegando acá al final con Fabi que viene tirando cambio el Fabi sale como abuema ¿no? va como piña viene con el jono acá o será yo que no te voy mando nada algún alado ¿no Fabi? algún alado claro bueno estamos llegando ya a tierra Fabi algo que decir no una linda jornada de pesca se hizo desear se hizo desear en serio viste que costó 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 y te digo vos bueno sabés que no estoy mintiendo estaba malhumorado estaba diciendo un par de cosas feas yo antes del primer pique estaba diciendo cosas feas mal porque no puede ser o sea no podía entender como este no no nada ni un solo pique y uno dice pero será la línea pero será mirá la misma línea que no tuvo pique es la que después hizo esta tremenda pesca porque la verdad salió salió muy linda ahora seguramente con Fabi te vamos a a mostrar las fotos y los videitos obviamente ¿no? exacto bueno Fabito ya estamos llegando ya estamos llegando ya está se acabó se acabó se acabó salimos de exacto donde está la camioneta ahí te voy a mostrar mirá a ver a ver a ver ahí está mirá y llegamos y llegamos yo les digo con los lentes no veo casi nada pero tengo miedo de rayarlos o perderlo entonces por eso ahí está ya estaba más playito si si estaba más playito allá bueno vamos allá y muevo la camioneta no pero estoy en este no nos vamos a volver locos ya si si no pasa nada vamos a ir a los playos y bueno Fabi llegamos 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 y llegamos y ya estamos ahí está muy bien hoy me ganó el jono no puede ser Fabi quede mal ahora bueno y ahora vienen las imágenes de la pesca bueno final de la jornada como pueden ver lindos lindos pesquerolles y nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos con con esa foto del del día de pesca bueno Fabi nos fuimos nos fuimos nos fuimos gracias a todos por estar mirando algo Fabi que decir algo que decir saludos a todos los que nos están viendo por este canal gracias y a Leo y a Leo un gran abrazo chau Leo chau Leo Leo